Bienvenidos a Minecraft. Nooo, es Team Fortress 2. Estamos aquí con Pablo y con su colega Bote y estamos probando un mapa espectacular de Team Fortress que llevamos aquí unos pocos días bastante picados. Que comience la lucha. Hijo puto el Spy, que se va a escapar. Pues nada, se escapó. Increíble. Como podéis ver están todos los biomas de Minecraft, es increíble. Aquí tenemos el bioma del desierto. Mira. ¿Ha explotado? Bien, bien Pablo. ¿Y yo David? ¿Ese rifle cuál es? Sí, bueno. ¿Vosotros no estáis? Ah, estáis uno en cada equipo, ¿no? Sí. ¡Toma! Tomad por culo. Guillo, es que tío está la musiquita de Minecraft, tío. Se me va para eso. Mara puntería, tío. Te he cogido saltando, mamona. Sí, sí, he ido saltando. Que saltando es lo mejor. Y hay un espía aquí que me está dando un por culo, guillo. Tío, hay un ingeniero, tío. Se va a un coñado. ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te he visto de leo, Diego. Aprovecha. Sí, pero estaba con el espía enfalsado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diga, a ver si... a ver si no me he hecho en cuenta. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Y yo... Está aquí el ingeniero y no lo puedo matar. Le he pegado tres tiros en la cabeza. Yo creo que es porque es de nuestro equipo, cabrón. ¡Ah! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya fate! ¡Ja, ja, ja! Diego media hora creyendo que era su. ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está matado a cuchillo! ¡Ah, cuchillo! ¡Está matado a cuchillo y está grabado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que lo sepa! ¡No! ¡Qué tío! Humillación grabada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijoputa! Pesado, eh, tío. Yo voy a hacer un canallo a ver. Salgo en todos los canales de todo el mundo. ¡Ya ve! ¡Ja, ja, ja! Toma por culo. ¡No! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¿A quién se le ocurre a ellos? ¡Tío, matarme! ¡Matarme! 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 ¡Ah, no! ¡Ahora, ahora! ¡Si me queréis matarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me he muy quejado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Si me queréis matarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya se ha ocupado un... 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 Un soldado aquí. Un soldado. Y es que me ha atropellado la... El carrito ese de la mina, ¿eh? Ah. ¡Ja! jajajaja Ha llegado el sordaos y me ha reventao ya vez Eso si! Le he tenido que pegar de tiros al sordaos por matarlo que no veas Jotoman! al carajo el sordaos! Y el bote dentro de Na Por eso me he ido corriendo Ya te hemos visto, ya te hemos visto ¿Cómo corrías con una nena? No, tío Yo no te quedé parada, mamona Estaba clarísimo, tío En verdad, está súper escondido Hostia No Eh, te han dado la zarpa del guerrero Sí, eso me han dado A mí me han dado un bate de esto del Del escape, un bate del escape Y en verdad, el ingeniero es tela de bueno para distraer Va a todo el mundo a por él En verdad Por eso estoy yo aquí, ¿verdad? Alá, a tomar por culo Si has volado, eh Que si has volado, bueno Joder, que malo soy, tío Se están yendo para el infierno, tío Bueno, déjalo que se vayan Así somos dos contra el bote Uy, ¿dónde estás? Estoy seguro que me vas a pegar un mochazo en cualquier momento Un poquito tenso, guillo Un poquito tenso, guillo Jajaja Yo también estoy tenso, tío No, 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 no Toma tensión Toma tensión Que tío guillo Toma tensiómetro Jajaja Un poquito más le pegó un tiro a Pablo Ah, como te has reventado Y lo peor es que todavía no lo he visto Toma Ya lo he visto Joder Joder, es que te mate ¿Has matado? Sí, sí, sí El cabrón me ha robado el frag No sartes, tío No sartes, porque si sarto no puedes disparar en este mapa Ya me he dado cuenta Si es bueno y no te he disparado Y yo no te he visto Y yo A 34 me ha dejado Jajaja Que buena Los dos ya he acabanado Sí, sí, eh Oh, mirad un gas Estamos en el infierno El infierno, que ahora mismo No, tío No me acuerdo No me acuerdo como se llama en Minecraft Le pego dos tiros y hace explotar las bombas Y se mata al solo, ¿sabes? Jaja, sí Que bueno Increible Ya está tirando bombas Mira como corre, mira como corre Sí Toma Jajaja Que difícil estaba, tío Me quedaba dos de vida nada más Oh, me he quedado solo ¿Has quedado solo? Sí Masacre a Ardote Ah, hijoputa Ya, ya me ha visto No, corre No, corre Estoy viendo a Punteloblase y me achanta Jajaja Pues no se yo, ¿eh? No, era Pablo, era Pablo Ay Ay Jajaja Muere, tira el plato Me llegó a curar y no me mata Que manco soy Guillo He aparecido a tu lado y te estoy apuntando en la cabeza Hostia que manco soy Y yo porque Vale Yo estoy diciendo porque hay dos rojos Es que me he visto a los dos Ah, ah No No se ni que a la coge ya No, no lo voy yo otra vez Machetazo Yo por machete estoy pegado fuerte que flipas Verá como te de con este Lo que pasa es que la has dado con un crítico Hola, pues toma el crítico Y yo estoy viendo el punterazo y no te veo a ti Ya me has visto Toma A 6 me han dejado Jajaja 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 Corre 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 Ya Toma Digo No 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 Joder Tiro Jajaja Buenas Jajaja 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 Es imposible ahí Jajajaja Joder tío este mapa está muy guapo la verdad Pasa que es 2 para 1 tío Jajaja 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 ¡Hostia! Es que ha aparecido durante mía colega Vaya gusto Sabes que el arquito del teleporte lleva al bioma que... El arquito de la tierra te lleva al de la tierra Y el del césped es del césped... Si, si, si Si, si, si. Sal ratita Ay, buena Has sudado, eh Joder, y ahora estoy sudando con el otro Tio, al arco ¿Al arco? Espérate, ahora cuando me mate Al arco de la frontera Uf, yo arco no tengo todavía ¿Eh? No Me cayó Bueno, estoy sangrando Ah, ya, ya, ya me he quedado ganado Eso te tiene que ir a por los botiquines Ya, ya, ya No, tío Te he salvado la vida, quillo Te he salvado la vida, tío Justamente está tuya ¿Dónde estás? Allí, ya lo he visto Hostia, me ha matado dentro del agua Ya te digo ¿Quién es ese, tío? Ey, de abocas, ¿quién es ese? No sé No, ya hay otro No, ya hay otro Cabrón Ay, no Joder Cómo te engaño para que saques la secundaria siempre, guillo Siempre, eh Kratos el niño, ¿ese quién es? No sé, tío El amigo de los niños No, el arco no, eh No 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 No, tío Y yo no le hago ya No, no Te he dado Y yo No, me ha matado el otro, pero vamos O sea Amo yo también Se me pone que te he dado yo también Mmm Han sido una asistencia Hablas español, dice No sé que quieres Quieres rollo Everybody is Spanish To el mundo le некоторые Everybody is shuffeling Everybody is shuffeling Por eso lo escuchas también Sigma bei now No entiendo los idiomas estos, claro, ¿eh? Yo te lo he puesto en bandeja, ¿eh? Me voy a cambiar el arco, venga, así está más nivelado Mierda, tío Toma ¡Oh, tía! ¡Mirándole a la flecha! ¡La flecha en la pared! ¡Oh, doble cago! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Oh, tío! ¡Era imposible ya! Es que la... Hostia, tiene dos flechas, tío, qué guapo ¿Quién? Está el otro aquí muerto, ¿sabes? Y tiene dos flechas que le he dado yo ¡Yo, yo! ¡Echale otro aquí! ¡Dervin! ¡Yo quiero ver si da fuerte, tío! ¡No es tan fuerte que cojones! Yo también quiero un arco, tío A ver si me toca A ver, te lo doy ya. El arco... yo tengo dos, después te doy uno. Uy. Uy, para matar a otro. Me ha hecho caguita. Hostia, que perro, como me ha dado, no tanto el cabezo. Jajaja, además con una flecha. Oh! Y yo, que cabrón, estábamos ahí en melee. Me creí que me hubiera dado él. A ver. Eh... Esto como era. Fue o no? No. 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 Ni. No. 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 Hala. Fuera del otro. Y yo, más penco no puede ser. Yo quiero. Está bien hombre Jajaja Que te iba a decir Agrégame al steam Vale Que puto que maldad Toma Vámonos Buena Oh no BuENA BuENAA Jajaja Lo más la vez tío Jajajaja Que abuso He blingado en BELSTEIN y te mando eso Venga bueno El mío es FRAUDO Creo y yo curate paul eso era una flecha de advertencia a ver si encuentro un refugio seguro pa mandarte el arco y otro hippie a la partida a ver ya, aceptar, agarrar, petición de intercambio espera que está pablo aquí, ahí está joder, ahora este porque no me deja seleccionar a ninguno ahora, ahora, ya ah si, no? ¿tienes alguno repetido? eso estoy mirando, para darte alguno a ver, ¿esto te sirve? hola venga, puedo hacerlo vale a ver si te lo puedes equipar si, yo me imagino que si oh, está bueno, no me lo puedo equipar no, ¿por qué? supongo que hasta que no salga o algo hasta que no te muera con la M claro, cuando te muera ya sale ah, venga, pues será eso cuando me muera saldrá yo me vi ahí en BRB pues si te vas, te vas a tener que llevar este ¿te vas a ti? no me va a ir no me va a ir va ahí cargado y yo? nos están disparando, no sé de dónde ah joder, es que hay tres me cago en la noche cabrón uno menos me ha reventado, amigo me ha reventado, amigo y el piro este que me mando, ¿qué hace? yo le apoya las flechas cuando intuyes el movimiento claro, claro se lo tiras ahí al sitio y pan y le da joder, tío que malo soy uff yo todavía no te ha matado a nadie no ay y no le he dado a nadie, tío cabrón es que no me he echado al nuevo este el tercero este no, está en la zona de esto quemando la biblioteca no sé por qué a ver, se detiene ahí al sol guío guío que cabrón que cabrón ui, está rozado guillo está rozado jajaja que cabrón water queso no pego que cabrón es que el suelo ¡Hijoputa! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Te ha dejado una flecha clavada en la pierna, quillo, qué guapo. ¡No, no! ¡Ay, cazo! ¡No! ¡Bien! Ya sale con el arco. Sí, ahora ya lo tengo, sí. Ahora lo voy a poner. ¿Has recibido el cazador? Sí. O sea, te ha dado él un arco y ahora tienes tu otro arco. No puede ser. Sí. Le acaban de dar el arco. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Que te acaban de dar un arco. Ahora lo tienes repetido. Sí, porque sale que ha puesto... Acaba de recibir el cazador. A lo mejor lo pone porque lo recibió del intercambio. Dale a la M. Dale a la M, si tienes dos. Le aparece uno. Pues ya está. Chia, doble. Doble muerte. Yo te he dejado clavado en la pared. ¿Sí o qué? Métete en mi Facebook. Clavé un nota en la pared aquí. Ah, sí, lo ve, lo ve. ¿Has visto? Como Zumba allí. Joder. Toma. Madre. Es complicado, eh, tío. Sí, sí. Sí. Hay que apuntar, tensarlo entero y luego disparar mientras que te cubres. Sí. Pero está muy chulo una vez que le pillas el rollo. Sí. Toma. Cabrón. Y ahora me creo que la... Como tengo puesta la... La pirovisión. Sí. Me creo que los botiquines son gente, ¿sabes? De los otros. Ya te he visto. Cabrón. Bina, hombre, tío. Ah, que está con los francos. Está con los francos. Es como Harco en inglés, tío. No me acuerdo. Hunter. ¿Hunter? Sí. Es hunter cazador. Only hunter. Solo cazador, por favor. Para los españoles. jajajajajaj j...'s Jsonica jsonica 3 contra 3, vamos. Y la gente sigue subiendo. Y you, que me he spawneado delante tuya. Joder, paucha ya me va. Se ha muerto el hijo de puta. Ah no, he liquidado. Se organiza el equipo. Toma. Cha 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 cha, hola. A chuparla. No te he mandado el hijo niño. No te he mandado el hijo niño. ¡Mátalo! Oh eh. Me ha dado. Me está owneando el niño. Ahora lo mato. Tío que cabrón el niño con las palas. Si ti. Hey, otro más. Nautium Maximus. Toma perro. Buena. Ya, los dos han picado, a ver. Se viene así detrás y me viene por mi. Y yo estoy a 14. Buena. 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 Es super difícil. Ah. Eh, ¿qué haces? No. No, cabrón. No, cabrón. Dices que las balas son más rápidas, ¿no? Cabrón. Me ha metido con un snipe, tío. Al menos te he cogido tus flechas. Toma. No, no, para nada. Tío, otra vez te he clavado, tío. Yo qué, tío. Te voy a hacer una foto. Ah, y yo, tío. Hostia. Tío, no me ha dejado hacerte una foto, tío. El puto. Se ha caído el servidor. Se ha caído el servidor, lo han quitado. Y yo, pues, voy a aprovechar. Venga, tío. Me ha despedido en el capítulo de mí. Pues nada, como se ha caído el servidor. Nada, si os ha gustado, like, favorito, comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, que la próxima. Dale a like, suscríbete.